Milton Yuica, jueces acusados constitucionalmente son paladines de los derechos humanos. El ya retirado magistrado defendió a Carlos Kunse-Müller, Hugo Dolmech y Manuel Valderrama ante la comisión parlamentaria que analiza el libelo. Sergio Muñoz recalcó que los ministros del máximo tribunal no pueden ser acusados por sus fallos, pero sí por cualquier otro motivo. El exministro de la Suprema Milton Yuica, izquierda comparecerá junto al ministro Sergio Muñoz, derecha, comparecen respecto al libelo que acusa a Hugo Dolmech, centro, y a otros dos jueces del máximo tribunal. La comisión parlamentaria que revisa el mérito de la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema Carlos Kunse-Müller, Hugo Dolmech y Manuel Valderrama recibió este lunes a los expresidentes del máximo tribunal Sergio Muñoz y Milton Yuica. El primero en intervenir fue Muñoz quien advirtió que debido a esta controversia entre el Poder Judicial y el Congreso se podría iniciar un juicio por nulidad de derecho público y además insistió que los ministros no pueden ser acusados por sus sentencias. Cualquier ciudadano en el país puede criticar, objetar, observar y tener un comentario por su libertad de opinión respecto de las sentencias judiciales, lo que no se puede ni por el presidente de la República ni por el Congreso en el ejercicio de sus funciones, cualquier de ellas sea, determinar el sentido y alcance de las resoluciones judiciales, dijo el magistrado. Creo que no pueden ser pasibles de ser requeridos por una acusación constitucional los ministros de la Corte Suprema por la forma como hayan dictado sus sentencias por cualquier otro motivo si, añadió. A su vez, el ya retirado magistrado Milton Yuica calificó de injusta la acusación constitucional y aseguró que el Congreso no se atrevió a legislar sobre las libertades condicionales en causas de derechos humanos. Asimismo consideró, dramático, si prospera este libelo contra los jueces a los que calificó como, paladines de los derechos humanos. Lograr que la Corte Suprema adaptara el concepto internacional de defensa a los derechos humanos no fue tan fácil, fue un largo itinerario. Recién se ha consolidado una doctrina que tendría serias posibilidades de paralizarse, detenerse o retrotraerse, manifestó. Desde ese punto de vista es dramático lo que va a pasar si desaparecen tres ministros que son, naturalmente, y esa es la paradoja del asunto, y que nadie discute, que han sido paladines de los derechos humanos, recalcó. También expusieron durante la jornada a favor de los jueves el abogado en derechos humanos Héctor Salazar y la abogada Claudia Cárdenas, mientras que la comisión espera para la sesión de las tres horas las exposiciones de Isidro Solís y Luciano Fuitiux. Gracias. 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 Gracias.